Bueno, esto parece un reality show. Corredera por aquí, corredera por allí. Y como nosotros andamos en corredera también, atrapamos a una también de las protagonistas. Ella se llama Marta Calderón, que va a ser el papel de la hermana de Victoria. Sí, señora Fernanda. Y tiene un airecito ahí, ¿verdad? Sí, especialmente con mi mamá. Fernanda, necesito a alguien que esté de mi lado. Te necesito. Victoria, perdóname, pero no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo te ha ido con esta telenovela? Bueno, nena, te cuento que muy contenta. Realmente hay mucha gente que no lo conoce a uno por ciertos proyectos, pero llevo 15 años en la televisión y este ha sido uno de los primeros proyectos en grande. Creo que he construido 15 años como para llegar a este nivel. Me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de trabajar con gente de nivel actual como Victoria, Arturo Peniche, gente internacional. De verdad que para mí ha sido una bendición y es una gran oportunidad que espero a la gente le guste mi trabajo. Hola, ¿tú por qué me preguntas eso? Es que Mariana se está portando muy distinta. Yo también he notado el cambio y tengo que aceptar que me ha sorprendido mucho. ¿Cómo voy a trabajar con Victoria? Mira, es una mujer maravillosa. Es una persona muy, muy, un ser humano especial. Tiene una energía muy rica, una persona con la que se puede compartir muchas cosas. Además, hemos tenido oportunidades prácticamente hace tres meses, dos meses, de poder trabajar cerca las dos y tiene unos hijos encantadores. Míralo de esta manera, Victoria. A lo mejor es la única ancla que todavía te ata al pasado y cuando la rompas vas a poder mirar al futuro y no solamente pensar en el presente como lo haces ahora. ¿Casada, viuda, divorciada? Yo soy casada, casada con un ecuatoriano, nada que ver con el medio. Es una persona que trabaja con la parte de mercadeo. Tengo una línea, algo. No, ya está como acostumbrada un poquito, pero tengo una nena de 11 años. Tiene el tono de tu piel, por cierto. Entonces el papá es como trigueñito, ¿no? Sí. Una mezcla y... Exactamente, pero no, felizmente casada. ¿Cuál es la parte que más te gusta de él? Eh... Ah, no puede ser las piernas, el brazo, no, no. No, te voy a decir, me encantan las manos. Y no sé, las piernas. Piernas de futbolista. Está bien, las piernas, las piernas gruesas. Sí. ¿Te has hecho alguna cirugía? No, por ahora no. No, no importa, aquí pueden hacer bulla, así, esto es tras cámara. Lo quisiera, sí, claro. ¿Qué te querías? Pero tú con esa cosa hasta acá no podemos ver nada, pero ese muchacho que otra está... Sí, ahora sí viene la parte que a la gente en Panamá los chicos le gusta. Ah, miren, hay... Pero que estás bien, ¿no? Eh... Sí, no. De pronto un poquito más. Actualmente, ¿qué número eres tú? 32A. ¿Y te gustaría? Un 34B. Está bien. Lo que pasa es que lo que me falta acá me sobra y acá. Ay, mira. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La cola. Vamos a enseñar las colas, papi. No, la mía no, no, la mía no, la cola de ella. A ver, desde la cola. No importa, las colas se ven. A ver. Ustedes jugarán allá en Panamá. La verdad que sí. Y la cintura. La cintura cerradita. ¿Sí? No. ¿No tienes ninguna operación de chenna, Valeria? Te lo juro, no. ¿Haces ejercicio? No. ¿No haces ejercicio? Entonces, ¿tú qué comes? Mira, yo creo que el ejercicio primordial es lo que hace Shakira. Cuando mueve el estómago, lo suelo hacer, que es, me ayuda mucho. Pero no, pienso que es constitución. Mi madre, por ejemplo, también, somos cuatro hermanos, entonces también, como que, de una estría, bueno, gracias a Dios porque es un privilegio. Aquí todos me molestan porque yo tengo un apetito que dice, Marta, no sé a dónde se te va la comida, no sé qué haces, etc. Vamos a hacer ahora unas clases de baile de Bogotá para Panamá. Esto es pura música panameña, para que tengas una idea. De todo un poquito. ¿Qué le va a poner la productora? A ver, venga. Este es un artista panameño, pero empezó como con poquito volumen. ¿Cómo bailarías esto? Es que estoy encima del tapete. Pero tú sí quieres. Sí, acá, acá. Mira tú, vamos a buscar espacio y todo. Mira, el swing. ¡Ay, Aldo Ram! Pero déjame ver qué más tengo por acá. Otra, otra, vamos a poner otra. Esta. Ah, bueno, eso sí es lo que dijo aquí que bailamos él. ¿Ah, qué se llama? Sí. O sea, acá es como el merengue. Sí. Pero eso es parejadito. Déjame ver qué más tengo por acá, que aquí estamos. Esto. ¿Esto es como un perreo? Bueno, sí. ¿Y cómo bailas acá todo esto? No, eso sí es como... No, más o menos, pero tú puedes ya bailar facilito en una discoteca en Panamá. Porque todo está... Esto baila súper bien. Esto. Ah, no, eso sí es puro. Eso es como más o menos. ¿Qué es eso? Ay, no, ella no le puede enseñar nada. Ella es la que me está enseñando a mí. Todo lo disco que es bústolo. Ella no baila bien. Esta. Bueno, eso sí, no sé cómo lo... No, ella no va a hacer. Ay, pegué una, pegué una, pegué una. No, esa no, pero te vamos a buscar una, misha. Esta. No, eso sí, no. Ahí, ahí, ¿sí? Miren, señores de Panamá, ustedes se encuentran a Marta. Ya saben todos los movimientos que a ella le gusta. Te voy a dejar los micrófonos para que te despidas de nosotros en el secreto de novela de Panamá. Y le mandes un besito a todos esos caballeros y que no se pierdan el programa. Claro que sí. Yo orgullo. Gracias. Bueno, mi nombre es Marta Calderón. Vuelvo y repito, mi personaje es Fernanda, la hermana Victoria. Realmente les mando un beso, un abrazo a la gente de Panamá. Espero vean nuestra novela, de verdad. Todos los personajes tienen una historia. Las nuevas generaciones. Hay que aprender mucho de la novela y los invito para que la vean. Un beso. Chao. Y de lo que se está hablando en el mundo de la farándula en estos momentos es del tórrido romance que está sosteniendo la actriz Geraldine Bazán con el actor, ex modelo y cantante Gabriel Soto, quien hace un par de semanas declaró que Geraldine es una mujer increíble que le hace pasar momentos maravillosos y que sueña casarse con ella. Ojalá y esto no sea solo la emoción del momento y que lleguen a un feliz término. No te muevas de dónde estás. Quédate ahí porque al regreso venimos con más secretos de novela. ¡Gracias!